Totalmente, totalmente ha aumentado la delincuencia, mucho robo, mucho atraco, mucho asalto y hay oscuridad, bastante oscuridad, falta luz en uno y otro sitio han puesto, pero no es suficiente. Nos están trancando la pasada, no tenemos por donde, no hay acceso ya para ir al mercado de Manuel Prado, para pasar a la cooperativa, ya, y totalmente estamos mal, 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 estamos encajonados acá. Lo que queremos es que nos dé una pasada el alcalde, porque ya hay demasiado lo que está pasando aquí, ha habido robos, hay asaltos y hay bastantes que vienen a robar los carros, entonces no hay inseguridad. Si el alcalde no nos pone un determinado para poder pasar, nosotros mismos vamos a sacar las calaminas y hacer nuestra propia pasada, porque no podemos, estamos perjudicados, mucho estamos. Al saber todo esto, no hubiéramos dejado que la obra sea así. Han robado llantas, han robado carros. ¿Cuántas casas llevan robando acá? Cuatro casas van robando, cuatro, y a gente, a un joven, hará una semana, le han dado duro acá arriba, a una amiga de nosotros acá abajo, le han robado con revólver. No hay seguridad, no hay iluminación, no hay seguridad. Nos prometieron que iba a haber seguridad, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y de 7 de la noche a las 7 de la mañana iba a haber otro reemplazo. No hay nada, eso fue un día lo que hubo. Acá somos más de 40 o 60 familias, familias, o sea, somos bastantes. Por supuesto, porque nos prometieron que iba a haber vigilancia y todas esas cosas, y no cumplieron, solamente un día, un día que vinieron medio día y se fueron, nunca más volvieron. La seguridad estamos solicitando por lo menos una patrulla, el tema de las noches, porque es donde más prolifera la delincuencia, y sobre todo mejorar el alumbrado. El alumbrado es lo más importante, yo creo que con eso podríamos mitigar. Nuevamente estamos recolectando firmas con los vecinos para presentar un documento formal para que pueda ser atendido por el alcalde. Correcto.